Ya echamos un vistazo a lo que es noticia en Ecuador, vamos a revisar juntos lo que es noticia ahora en Perú. Carmen Alvarado está en el lugar. Compañera, el reporte a esta hora. ¿Cómo estás, Sandy? Actualizamos la información desde la capital peruana y ayer, durante todo el domingo, pues la Policía Nacional del Perú hizo un operativo muy importante, se incautó armas, drogas, también municiones, en un búnker. ¿A qué se denomina búnker? Pues son lugares selectivos, escogidos por organizaciones criminales, según lo que ha manifestado la Policía Nacional del Perú para organizar actos criminales, incluso también trata de personas, explotación sexual, entre otros. En este caso ocurrió en Lurí, en una asociación de viviendas denominada El Guarangal. Se había precisamente alquilado este sitio para una diversión, para hacer una fiesta, donde se encontró, incautó, como te estoy mencionando, droga, alcohol, municiones, armas. Y ahí, pues, se detuvo 84 personas, 20 de nacionalidad venezolana. En estos momentos, se está corroborando la identidad de cada uno de ellos, es decir, quiénes son, si realmente es de acuerdo al documento que ellos también traen. Y aquellos que no tienen documento, pues, ahí va a ser más difícil el proceso de identificación. Pero lo cierto es que todos los detalles lo ha dado el coronel Ricardo Espinoza. ¿Quién es el coronel Ricardo Espinoza? Pues, es el jefe de la División de Investigaciones de Homicidios de la Policía Nacional del Perú. Vamos a escucharlo. Adelante. ...trabajos orientados a identificar los famosos búnkers, donde se reúnen ciudadanos extranjeros y también nacionales. El día de hoy se ha intervenido prácticamente a 84 ciudadanos. Tenemos de nacionalidad extranjera y nacionalidad peruana. Tenemos un requisitoriado en esta zona de Lurín, que es conocida, zona de Lurín, zonas de playa que se están incrementando estas fiestas clandestinas donde se reúnen personas que básicamente o son sospechosas o están al margen de la ley. Entonces, es un lugar de alto riesgo, como ustedes verán, y vamos a proceder a trasladar a todos los intervenidos a la sede de la Dirección de Investigación Criminal. Bien, ahí estaba muy claro cuáles eran los pasos. Iban a trasladar a estos detenidos a la sede principal. Carmen, ¿qué más desprendemos de este discurso? Sí, lo importante, Andy, también es comunicar a nuestro auditorio que a través de la llamada del 111, una llamada anónima, pues, se logró intervenir este búnker. Esa explicación también lo dio el coronel Ricardo Espinosa. Y es importante mencionar que esta línea se encuentra activa, que fue un protocolo, pues, implementado por el Ejecutivo para cualquier persona de cualquier nacionalidad residente aquí en todo el territorio nacional puede llamar y decir si está siendo amenazado por extorsiones, por cupos, etc. Entonces, a través de esta llamada se logró intervenir esta casa en Lurín, donde había, como te repito, 20 personas de nacionalidad venezolana y también otros de nacionalidad peruana que se encontraban compartiendo, departiendo en esta fiesta que, según la Policía Nacional del Perú, pues, son puntos estratégicos para comenzar a delinquir, para organizar próximos actos criminales en todo el territorio nacional. Andes, esa es la información que tenemos hasta estos momentos. Gracias, Carmen Alvarado, por los detalles. Estaremos en contacto, compañero. Una buena tarde para ti. Muy buenas tardes.